Música Hola, bienvenidas al video de hoy Hoy les tengo un haul de accesorios Que en el canal de vlogs ya se los había mostrado Que me llevo el paquetito Como quiera les dejo el link al canal de vlogs En la parte de abajo Estos collares que les voy a mostrar Es de una página asiática Que hace envíos internacionales A cualquier parte del mundo que vivas Allá te llegarán tus collares Tus accesorios Ellos manejan collares, pulseras, reloj Aretes, anillos De todo, gargantillas De todo, de todo También venden tus propias cositas Para que tú hagas tus accesorios Ya sea como las piedritas, las cadenas También venden como cositas Para colgar tú tus collares Para poner tus pulseras, tus anillos Todo ese tipo de cosas Venden infinidad de cosas Muchisísimas Pero para mí Lo que más me gusta comprar ahí Son collares, pulseras, aretes, accesorios Que la verdad salen muy económicos No les voy a mentir Salen muy muy barato El envío no es tan caro Creo que por 70 dólares Que compres de cositas Es como 15 dólares de envío Más o menos Pero tengan en cuenta que yo vivo en Estados Unidos No estoy segura para otros países Cuánto sea el envío Pero yo sé de muchachas Que han comprado collares en esta página Y viven en México Viven en, no sé, en Argentina En otros países Y de hecho están muy contentas Ya que hasta algunas de ellas Ya comenzaron su propio negocio Vendiendo accesorios Ya que estos accesorios están muy económicos Alrededor de 2 dólares Estas 8 dólares Los más caros Pero los de 8 dólares Sí son unos collares preciosos Enormes En cambio puedes encontrar Algunos collares de hasta centavos 98 centavos por ejemplo Que son de esos muy sencillitos Que se están comenzando a utilizar Esa temporada La mayoría de los collares Que yo encargué Tienen un precio de 2 a 4 dólares Aproximadamente Y yo sé que esos collares Aquí donde yo vivo No los voy a encontrar a ese precio Los voy a encontrar como al doble O en ocasiones hasta el triple Dependiendo del lugar donde busques De la calidad Lo único que les puedo decir Es de que Sí me duran como algunas No sé Bastantes Pero te sacan de apuros Y a mí lo que me gusta Es de que en ocasiones Quieres tratar Diseños nuevos Accesorios diferentes Quieres tener un poquito de variedad Y esta es una buena opción La verdad A mí me gustan mucho De hecho Estos aretes Que estoy usando en este momento Son de esa tienda Y yo creo que ya me los han visto Muchísimas veces No se han hecho feos No se les caen las cadenas O sea Para su precio A mí me parece que es buena calidad Todos tus collares Van a venir muy bien empacados Vienen en Cada uno Vendrá en una bolsita de estas Donde no se puede azafar Y si se le llega a caer alguna piedrita Queda aquí como quiera Ya me ha pasado Que en ocasiones Se le sale alguna piedrita Y la encuentras aquí Con un pegamento de uñas Lo pegas y listo Y viene engrapado De esta manera Y también vienen todos envueltos En un papel Como si fuera Este En bolsa Y también viene Con un papel de burbuja Viene súper envueltisísimo Estos collares Venían en un bulto Pequeñito Pero muy bien envueltos Abajo de este video Les voy a dejar El enlace directo Como quiera Aquí les dejo la página Pero para más fácil Abajo les dejo Unas letritas azules Que nada más le das un click Y te lleva directamente A la página Ahora sí les voy a mostrar Todo lo que compré Porque no es justo Que estemos nada más hablando Primer collar Que compré Fue este Que tiene hilo Todo esto es hilo Es una trenza Y lo que me llamó La atención Fue esto Creo que son perfectos Estos collares Para la primavera Verano Colores vibrantes Colores fuertes Y de hecho También se van a estar Utilizando muchísimo Los collares grandes Este tiene amarillo Y naranja Me gustó muchísimo Sí está bastante grande Está bastante grande No pesan No pesan O sea no se vayan a imaginar Que es tan pesadísimos No Creo que están livianitos Para ser tan detallados Este me encantó Siguiente collar Este está un poquito Más sencillito Es color rosa palo Recuerdo que este diseño Se estaba utilizando bastante Pero como que más grande Y este está más pequeñito Me gusta su diseño Como que más chiquito Perfecto Para este Algún vestido Para este calor Por favor No sé Me gustó Y este color Creo que está Muy en tendencia Este a primavera Verano Lo van a ver muchísimo En ropa Maquillaje Accesorios Uñas Como pueden ver Hasta yo traigo mis uñas Un color más o menos parecido Siguiente collar Es este que amé Cuando lo vi Y estas barbitas Igual lo vamos a estar viendo Muchísimo En la primavera Verano Más en el verano Ya que tiene como que Un estilo medio bojo Y muchachas Esta temporada Como les digo Se va a estar utilizando Muchísimo Como los collares De barbitas Largos Y este me pareció Como que Como que va a estar En tendencia Así que por esa razón Lo escogí Creo que se va a ver Muy bonito Con cualquier Este atuendo Que lo utilices Una camisa simple Creo que se miraría bonita Y los pompones Que tiene aquí Son de hilo Cada uno Así que los puedes peinar Igual tienes que tener cuidado Porque si no se te enredan Este un poquito Más sencillo Como ven Tiene color piel Colorcito blanco Piedritas claras Y dorado Me encantó Con cualquier Este camisa Lo puedes utilizar Te da un toque Bonito Es muy sencillo En mi opinión No está tan Llamativo Y da Muy bonito Look A tu ropa A tu outfit A pesar del precio Las piedritas Brillan bastante bien Se ven bonitas Y su brillo Perdura No crean que nada más En lo que viene Así Te dura el brillito Y después se Hacen opacas Las piedritas No Para nada Quedan muy Brillositas Como quieras Siempre Y yo no sé Por qué escogí Tantos amarillos Escogí tres amarillos Es este Y tiene un diseño Como unas No sé Son como florecitas Como espigas Se ve bonito Oro Igual Creo que con colores Claros Se va a ver muy bonito O también si quieres Combinarlo con Como con esta camisa Como les digo Encargué bastantes Collares amarillos No sé qué pasó Este es el siguiente Y este sí está Bastante grande Como les digo Se va a estar utilizando Mucho esta temporada Collares Del estilo boho Y tribal También Como Estos aretes Que ven Tienen un estilo Como medio tribal Como bohemio Algo así Vamos a estar viendo Muchísimo Y este collar Cuando lo vi Me Como que pensé En ese En esa tendencia Que va a estar Y me encantó O sea Tiene las tres tendencias Grande Como boho Como tribal ¿Me entienden? O sea No hay pierde Obviamente Este collar Sería La pieza Más importante De nuestro outfit No vamos a mezclarlo Con un vestido Bastante llamativo Ni con un maquillaje Tal vez Muy llamativo Algo más simple Donde el collar Sea Este la pieza Más importante Donde llame más La atención Es este Que tiene como Piedritas De mano Yo cuando lo vi En la página No Como que no vi bien Que eran piedritas Pensé que eran Más pequeñitas Pero igual forma Está bastante bonito Este collar Lo podemos utilizar Como para salir Con un outfit No tan casual Se diría como Que un outfit Más arregladito Igual Que la pieza principal Sea nuestro collar Lo que llame más La atención O queremos igual Sobrecargar nuestro outfit Hablando de estilos Bojo Y tribal Tengo este collar En la página Creo que se miraba Un poquito más grande No tiene ningún problema Que sea más chiquito Al contrario Creo que me gusta más Puedes combinarlo Con más cositas Como ven Tiene como Si fueran barbitas Por decirlo así Las cositas de aquí Que estoy llamando barbitas Tienen un tonito Dorado Más brillante Que este Un tantito Tirándole Como a metal Viejo Que para nada Se ve feo Tiene Muy bonito diseño Siguientes cositas Que compré Fueron estos aretes Que me encantaron Igual tienen un poquito Tono Como metal Antiguo Son moraditos Con bastantes colores Azul Creo que Verde Rojo Colores que No te imaginas Combinados Pero la verdad Se ve muy bonito En estos aretes Brillan muy bonito También Siguientes aretes Son estos Que son un poquito Más elegantes Tienen un poquito De nude Negro Las piedritas Claras Igual el metal Es un poquito Oro antiguo Estos han sido Todos los accesorios Que encargué De esta página Y el envío Dura de 2 a 3 días Sin mentirles Dura de 2 a 3 días Me llega Súper Súper Rápido Las cosas Cuando los encargas Obviamente Como les digo Depende del país Yo vivo en Estados Unidos Y no sé Si han encargado En esta página Háganmelo saber Para que así Puedan contarles Su experiencia A las demás chicas Como les comentaba Si quieres iniciar Tu propio negocio Puedes hacerlo Con esta página Y esta página Maneja Venta Al mayoreo Puedes comprar No sé Este Creo que Son 15 de estos Por 20 dólares Digámoslo Algo así Entonces Ahí se los dejo Por si Gustan Iniciar algo Quiero mostrarles Cómo llegar a la página Y ejemplo Aquí estoy en un video mío Y se van a la cajita De información Donde yo abajito Les voy a estar Dejando En letritas azules Un enlace Al cual ustedes Le van a dar Click Y automáticamente Las va a dirigir A la página Después Ahí donde diga Joyería Se van Y le dan click A donde diga Fashion necklace Y le van a aparecer Todas las categorías Que maneja Esta compañía Esta tienda Como ven Tienen muchísimas categorías De diferentes collares Estilos Tamaños De todo Y yo me voy a esta De abajo Donde dice Fashion statement necklace Ahí le doy click Y ahí me van a aparecer Muchísimos más collares Como no tienen una idea Como les digo Cada foto Es cada collar Aquí les tengo Un ejemplo De que este collar Vale $3.48 Y dice Strand Y eso quiere decir Que es cada pieza De collar Ahí le dan Agregar al carrito Si lo quieren Y después Ejemplo este Cuesta $13.20 Elote Eso quiere decir Que 5 strands O sea 5 piezas De collares Cuestan $13 Y pues ahora Si me despido Muchísimas gracias Por ver Y nos vemos En el próximo video Hasta luego